La gobernación de Riseralda, con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura y toda la maquinaria del departamento, ha brindado apoyo a los municipios que se han visto afectados por derrumbes ante la ola invernal. Inicialmente, cuatro derrumbes han generado la atención inmediata para garantizar la seguridad vial y el transporte oportuno de la producción campesina. En mayo, se atendió la vía El Rayo Marsella, en donde se retiraron 380 metros cúbicos de tierra. En junio, se retiraron 450 metros cúbicos de tierra y material granular en la vía La Marina La Florida El Español, en límites con Chinchiná. Y este mes, se atendió la vía Balboa La Quiebra, en donde se retiraron 84 metros cúbicos de tierra. Y por último, la vía Marsella-Río San Francisco, en límites con Chinchiná, y en el municipio de Marsella, en donde se están atendiendo 1,818 metros cúbicos de tierra y material de afirmado. Adicionalmente, se ha hecho limpieza de drenajes en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Marsella, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Balboa y Belén de Umbría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!